¡Chalaura! Ramón Jiménez Ramírez. Y además, tengo entendido, maestro, que tú querías que te llamases, o sea, tú en tus principios querías llamarte así, de nombre artístico, ¿verdad? Sí, sí, quería que me llamasen de gira, porque cuando eres jovencito, yo soy un poco de la época para atrás, había que hacerse el carnet y te hacían un examen. Entonces, me tocó con Víctor Monge Salganito, con el maestro, yo era muy jovencito, y claro, él como me conocía ya, conocía cómo íbamos con la guitarra, porque yo empecé allí en el Chinitas también, debuté, y entonces cuando me hice el carnet, pues allí surgía, oye, te tienes que poner en el carnet un nombre artístico. Y Sebastián, chico, el de Los Pelados, que es un bailador, sabes que en esa época estaba el tío Fatih, Ricardo, con la chunga, entonces hace muchos años, me dijo, espérate que te voy a buscar yo el nombre artístico, porque Ramón Jiménez hay muchos, tú pones en cualquier sitio Ramón Jiménez. Y entonces él me dijo, te vas a poner a la gira, me dieron el carnet ese verde que dan, y me pusieron a la gira, y a mí la verdad que me hizo mucha ilusión, eso, digo, mira que nombre más bonito, porque surgió así, ¿no? Pero nunca lo utilicé, sabes, en los carteles, cuando empecé, nunca utilicé eso, puse Ramón Jiménez, Ramón Jiménez, y la gente me conoce por Ramón Jiménez. Y en este trabajo que he hecho, después de tanto tiempo, el segundo disco, pues he querido ponerme mi nombre artístico, que es la gira, y luego el título del disco se llama Ramón de Ramón. Vale, Ramón de Ramón. Sí, porque también tiene una pequeña historia eso, ¿sabes? Cuéntamela, cuéntamela. Viene que mi abuelo se llama Ramón, mi padre también se llama Ramón, yo me llamo Ramón, y yo pues también hijo mayor Ramón, y mi nieto también se llama Ramón, entonces es un poco, es un poco por ahí. Sí, también en mi casa, también muchas veces comentábamos, hay que ver los títulos de los discos de los guitarristas, que están como muy rebuscados, como, ¿sabes? Entonces, sembrando inquietudes, no sé qué, lo otro, vivencias imaginadas, como nombres muy rebuscados, ¿no? Y allí en casa, joder, ¿sabes? Y digo, bueno, pues le voy a poner Ramón de Ramón con el motivo ese, ¿no? De que somos muchos Ramones en cinco generaciones. Oye, me hablabas, maestro, de cuando estabas en Chinitas, ¿qué edad tenías tú ahí? Es que tú empezaste trabajando jovencísimo. Yo empecé muy joven, empecé a tontear con la guitarra con once años, diez, once años, en casa, como venimos de una saga de guitarristas muy grande, porque mi abuelo, mis tíos, mis primos, ¿sabes? En Galicia había uno que se llamaba Ramón, que era un genio, tocando con ocho o nueve años, que era mi primo hermano mío. Luego en el Madrid estaba Adolfo Jiménez, que también era otro primo mío que tocaba muy bien. Otro que se llamaba Arturo, otro primo hermano mío. O sea, que venimos de una saga de siempre, de muchos guitarristas. Entonces yo empecé también a tontear un poco con once años o así, a hacer el tonto. Como todos cogíamos la guitarra, pues a tontear, porque como nos venía de saga, era una cosa muy natural en casa. Hasta que mi padre y mi hermano, el entri, que era el mayor, que tocaba allá, dijo, oye, tú tienes que hacer algo, ¿qué te gusta hacer? Porque solíamos ir al mercadillo, ¿sabes? Mis padres iban al mercadillo, a venderos, en fin, ya sabes, ¿no? Lo que somos los gitanos, en ese sentido. Y dijo, pues tienes que hacer algo. Y dice, venga, pues tú vas a tocar. O sea, que te quedé un poquillo como forzado, ¿sabes? Y ya me puse un poco más en serio a esa edad, y a la edad de catorce años, pues desde el debuté en Chinita. ¿Y quién te ponen las primeras falsetas? Las primeras falsetas me faltan. Mi hermano, el entri era el que nos informaba, porque ya sabes que allí en Cañoroto, pues, ha habido siempre mucha guitarra, ha habido maestros, y entonces allí surgía, y los niños que tonteábamos con la guitarra, pues había gente que te ponía cosas, y mi hermano siempre ha tenido esa afición tan grande de coger las cosas de Lani, y coger las cosas de Serranito, y nos las iba pasando, nos cogíamos estudios, en fin, los principios. Oye, ¿en Santoña no...? ¿Cuánto tiempo estuviste en Santoña? Yo estuve muy poquito, porque como ya sabes que los gitanos somos errantes, de siempre. Sí, sí, sí. O sea, que no estuviste... No llegaste a tocar allí nada, no llegaste a estudiar allí. Yo soy el séptimo de nueve, ¿sabes? De nueve hijos. Antes como que no veían la tele mucho. Y entonces, pues, ya sabes, mi hermano, el mayor, el Entry es de Burgos. Sí, lo sé. Mi hermano Ángel y mi hermana María son de Palencia. Habemos otros cuatro en Santander, otros dos en Madrid. O sea, que somos fruto de que somos errantes. Entonces... Es español, es jamás, no podemos. Mi hermano tonteaba la guitarra. Yo tenía un año y medio, cuando él, de niño allí en Santoña, pues, cogía los discos de sabica, se hacía las falsetas de sabica, ¿sabes? Con un dedo y tal. Y en uno de los viajes que hizo mi primo, mis primos, el José y el Monchi, que pa' descansen, pues, se subieron arriba en una de las compañías, iban con la chunga, me parece. Y él, claro, cuando llegaron allí, vio la guitarra, los estuches, con la afición que tenía mi hermano, pues, es como que le encantó eso. Era como decía, yo tengo que tocar. Y se bajó con ellos a Cañoloto a Madrid. Tendría él, pues, once años o doce. ¿Sabes? Y se bajó a aprender a Madrid con ellos, que era donde había el jaleo. Entonces, mi padre, pues, al poquito tiempo, dijo, vamos, vámonos con él. Y arrancó con todos nosotros de allí. ¿Entendés? Y afincamos en Madrid. Tendría yo año y medio. ¿Sabes? O sea, que yo he nacido en Santoña de Santander, pero estoy creado en Madrid. De siempre. Y el... Para los aficionados a la guitarra, que tenemos Cañoloto como un templo, un templo de donde quizás se toca más y mejor por densidad, por kilómetro cuadrado, que de ningún sitio, yo creo que del mundo. ¿Cómo era ese Cañoloto de cuando tú llegaste y cómo es el de ahora? ¿Qué evolución has visto? En cuanto a la guitarra, ¿eh? En cuanto a la guitarra. Porque a lo mejor no ha habido evolución, estoy hablando porque a lo mejor no ha habido, pero por si tú la vieses, ¿cómo ha sido? Desde que llegamos nosotros hasta ahora, la guitarra, en esa zona de Cañoloto. Sí, porque... Siempre ha habido... ¿Qué se potenciaba más entonces? ¿Qué se estudiaba más entonces? ¿Qué se estudiaba ahora? ¿Cómo se acompañaba entonces? ¿Cómo se acompañaba ahora? ¿Si ha habido cambios o no? A ver, es un poco larga la pregunta. Sí, 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 ya lo sé. Hay que cogerla por cachitos. La enseñanza en Cañoloto siempre ha sido como muy seria, ¿sabes? Hemos iniciado con mucha responsabilidad siempre en Cañoloto. Se ha tratado la guitarra muy seria y muy formal, ¿sabes? Y con mucha dedicación, ¿sabes? Desde los primeros maestros, con el Felipe Maya, con el Caracoles, que fue el que primero tocó, con el Dani, luego ya mi hermano, mi cuñado Monchi que tocaba también. Entonces, siempre ha habido como una afición de querer coger toda la información de los antiguos, de cómo tocaban los antiguos, ¿sabes? Y plasmársela a los niños. Pero de decirles que la guitarra era muy seria. Entonces, las armas de la guitarra pues nos ponían, ya desde muy jovencitos, nos ponían a estudiar con un espejo porque era muy importante colocar bien las manos. Hoy día no. Hoy día tocan con las manos al revés y da igual. Es verdad que ahora no se coloca tanto la mano, es verdad. No, claro. Nosotros estudiábamos hasta con un espejo. Imagínate lo que era importante de colocar bien las muñecas y las manos porque ahora la facilidad que tienen pues como no importa es el sonido, ¿no? La guitarra al fin y al cabo es el sonido y lo que salga pues eso es lo que es. Pero nosotros hasta eso escudriñábamos. Escudriñábamos hasta colocar bien la mano porque era necesario para la hora de picar o de poner bien el pulgar, de rasguear. Entonces, desde muy chiquititos nos inculcaban eso, ¿no? Entonces, por eso allí en Cañoroto se genera un poco más de escudriñar la guitarra con más seriedad y con más... O sea, con mucho sentido de ridículo, ¿sabes? Allí no cualquier... Desechábamos muchas cosas que... No, no, eso no lo hagas, que eso está... Eso está mal. Entonces, haz esto, haz para acá, ¿me entiendes? Y eso es lo que genera eso, ¿no? Una formación especial ahí de escudriñar la guitarra un poco más en serio que en cualquier otro lado. ¿Sabes lo que te digo? En otro lado se la tomarán en serio también, pero ahí nos la hemos tomado mucho, mucho, mucho desde que yo llegué allí que empecé, imagínate, empecé con 14 años, o sea, con 11 años y allí pues han generado muchos guitarristas, ¿sabes? Como León Enrique Bermúdez, El viejín, El David, su hijo Elisra, Jesús de Rosario, mi sobrino, El Quilino, que también es mi sobrino, o sea, hay muchísimos guitarristas, hay como 10 o 12 o 15 guitarristas y los niños jóvenes que salen ahora pues salen con mucha más armonía, ¿sabes? Porque hay más información musical debido a los maestros grandes, ¿no? Como Paco hoy, ¿no? Que se ha ampliado la música en el sentido de aportar otras músicas al flamenco, ¿no? Era muy importante en aquella época el número de horas, las horas que tú le echabas haciendo técnica o no era tan importante y te volcabas más en componer, ¿qué era lo que primaba más en aquella época? ¿Tú qué recuerdas decir, yo me tiraba tres horas haciendo escalas o no, yo me dejaban hacer mis composiciones o escuchar más al cante, ¿qué era lo que más pesaba? Hay una formación allí que es como obligatoria en ese grupo de guitarristas y es el vehículo de la expresión es la técnica, ¿no? Entonces tú tienes que tener las armas de la guitarra, lo que es el picao, el arpegio, el trémolo, la zapúa, el rajeo, el pisar bien con la mano izquierda, todo eso son ejercicios por la mañana y es la técnica. Eso es súper importante y estudiar, pues, como decía Paco, por las mañanitas, temprano, levantarte y lo primero es estudiar despacito y hacerte tus manos, tu técnica, que te suene bien, que tengas una buena pulsación, sabes, que tengas seguridad e intentarlo. Entonces, me decías, estás por la mañana haciendo tus ejercicios y... Sí, hay que plantear eso, hay que plantear el estudio general, ¿sabes? Por la mañana hacer ejercicios, luego nos ponían a coger cosas, ¿no?, de los demás, de Serranito, de Manos Azucar, de Paco, de los que hay, ¿no?, y coger información, ¿no?, para que tú saber cómo se muevan, o sea, cómo se movía la guitarra y luego lo de la creación y eso es un poco, es un poco, es un poco personal, ¿sabes?, porque viene con la persona, con la condición de persona, con la creatividad de cada uno, ¿no?, porque yo no creo en el ejercicio de, voy a crear, yo no creo en eso, sino tú tienes mucho trabajo y cuando estás trabajando con la guitarra en la mano, como estás trabajando, te surgen cosas y cuando te surge algo inesperado, que eso es el duende, que eso es lo que perseguimos toda la gente, pues tú eso lo intentas ampliar, intentas buscar, a ver, ¿cuándo te surge algo? no es el hecho de decir, voy a buscar algo, como un ejercicio, porque si no, no cuentas una verdad, ¿sabes? Entonces, se trata de un, de que con tu juego y mucho trabajo con la guitarra surgen ideas, tú esas ideas las vas desarrollando, pero a la vez que vas viviendo, porque tienes que plasmar vivencias, eso es más complicado, es más complejo, ¿sabes? De hecho, es verdad que vosotros los guitarristas de Gaño Roto tenéis discos muy de culto, muy buenos, pero tenéis pocos para todo lo que tocáis y eso es que yo creo que cuidáis mucho Yo te voy a decir una cosa, ¿vale? Generalmente, yo creo que la vida de un guitarrista no se cuenta con 15 discos, no, estás generando, ahí estás haciendo una carrera discográfica para un nombre con un fin, ¿sabes? Pero, no estás persiguiendo dejar algo, algo que es algo serio, no serio, vamos a ver, es que no sé cómo decirlo sin ofender a nadie. Sí, 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 se te está entendiendo, se te está entendiendo, tú estás diciendo que una cosa es una carrera discográfica que tú con el hecho de estar ahí, estar en la paleta, como digo yo, estar en el momento y te grabas un disco para estar ahí y como meter ruido, como yo digo, no es así, porque yo así te tendría 20 discos, se trata de que cuando tú quieres dejar un contenido que tenga peso y tenga nivel y tenga verdad musical, no puedes hacer un disco como un churro, sino, yo tengo discos en este segundo que he hecho en el de Ramón de Ramón, que yo, hay ideas que tengo cuando tenía 15 o 16 años o 17. Y hasta ahora no se ha desarrollado enteras. Y las he hecho ahora porque a lo largo de los años he ido poniendo un cachito, luego me ha surgido otras cosas, entonces con duendes y con... Luego, pueden estar mejor expresadas o mejor tocadas, porque hoy día la técnica de la tecnología se puede hacer muchísimo mejor o puedes tú tocar mejor, ¿sabes? Y expresarlo mejor y estar mejor grabado. Pero el mensaje que es lo importante, como decía Paco, da igual como esté, la falseta es la falseta y el mensaje es el mensaje, está ahí, mejor o peor, pero eso es lo importante de un disco y eso es lo que se va a quedar. Y yo pienso que con tres discos, cuatro discos, ya cuentas la carrera en tu vida, ¿sabes? De lo que tú has hecho porque un disco no es igual, por ejemplo, como los bailadores que hacen cuatro bailes y con esos cuatro bailes están la vida entera haciendo los cuatro. Es verdad. Los guitarristas hacen un disco y son ocho temas o nueve y vuelves a hacer otro disco y tienes que hacer otros ocho o nueve temas diferentes, con peso, que tengan calidad, que estén al día, que estén ejecutados, que tengan verdad. Entonces, eso es muy complicado que hacer nueve temas y luego otros nueve temas son dieciocho temas o veinte en dos discos y luego tienen que ser, pues tienes que tocar por Taranta, por Minera, ¿sabes? O sea, la carrera de un guitarrista es muy... Por eso yo siempre he dicho que el motor de la guitarra, o sea, el motor del flamenco es la guitarra porque somos los que más escudriñamos, porque acompañas para cantar escuchando y acompañas para el baile y luego tienes que tocar tú solo, entonces nuestra... Lo que nos implica la guitarra a nosotros nos forma de una manera con... O sea, mucho más especial que a un cantador y que a un... Porque un cantador hace un disco y está dispuesto a que le den los temas y le interpretar, no tiene que crear. Exactamente. No está obligado, claro, ni hacer letras ni nada, está claro. Por eso yo siempre he dicho que el motor de flamenco es la guitarra. Exactamente. Y de aquel caño roto al de ahora, lo que te decía al principio, ¿has notado evolución? Es que la evolución ha ido muy grande porque estaban, a ver, de Caracoles, ¿no? Que fue... Sí, el guitarra. Exactamente. El guitarra, el nanny, luego que por... Porque se echó a seguir al señor por su fe y por su... Sí. Que también nosotros también somos así y nosotros creemos en Jesús también y bueno, pues él abandona un poco la guitarra en ese plan, ¿no? Pero él ha ido tocando siempre, entonces era un guitarrista muy selecto, ¿sabes? Entonces desde ellos, pasando por Felipe Maya, por mi hermano Entri, desde ahí, el viejo, el tal, toda la evolución que ha habido hasta ahora, hasta los guitaristas jóvenes que hay ahora cuatro o cinco jóvenes allí, ya te digo, con una armonía, pues yo pienso que ha evolucionado muchísimo en armonía, ¿sabes? En armonía, sobre todo, claro. Porque ahora falta melodía en general. Totalmente. Ya no hablo de la guitarra. Ahora ya no hablo de la guitarra de Cañoroto únicamente, sino hablo de la guitarra general en España. Tiene mucha armonía, pero les falta melodía. Entonces la guitarra de Cañoroto sí ha evolucionado, ha evolucionado mucho desde ellos hasta ahora. Hacemos pasar muchas guitarritas aportando, aportando muchas cosas. Entonces los últimos guitarristas de Cañoroto yo creo que tienen mucha más información. Sí. Me llama mucho la atención, Ramón, que tu disco primero, el de Sembrando Inquietudes del 2003, que tenías tú 39 años, si no me equivoco. Sí, porque ahora tengo 60 ya. Claro, 39. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Por lo que me decías antes, porque ha tenido que surgir y estar a gusto con lo que tenía en la cabeza. entiendo, ¿no? Sí, cuando tú persigues, vamos a ver, nosotros nos hemos dedicado al baile, ¿vale? Yo y el viejo, por ejemplo, y la mayoría de allí nos hemos dedicado nuestra carrera al baile. Nos lo pasábamos muy bien, ganábamos dinero, estábamos un grupo de personas que nos la gozábamos, nos divertíamos mucho, pero nunca hemos tenido eso de que es que estos tocan la guitarra muy bien y no sé qué, son guitarristas. Nosotros no hemos, hemos perseguido eso, como muchos ya, desde un jovencito, ya perseguían eso, ya iban tocando solos y no querían, ¿sabes? No sé si me entiendes, ¿sabes? Sí, 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 que vosotros irán más. El narcisismo personal que tiene un guitarrista, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora salen concertistas de guitarra como yo ya, te digo, como churros, sin pasar por un aprendizaje que tienen que pasar. Nosotros nos dediquemos a eso y nos lo pasábamos muy bien y ya está, ¿no? Y entonces, a la vez que íbamos haciendo músicas en las compañías y las depositábamos en la compañía bajo un guión y bajo un... ¿sabes? Porque ahí es esto de... Entonces, eso surge, los mismos compañeros, oye, pues si graba un disco o tal, tío, si tú ya tienes muchos temas, tienes ahí, ¿por qué no los juntas y grabas? Yo así, me surgió el Desamblez de Inquietudes, un poco por demanda de los compañeros, pero yo no tenía pretensión de grabar, ¿me entiendes? Ni de ir, sino que mi música sí que la había creado desde que tenía 16 años hasta que cada vez el Desamblez de Inquietudes porque hice todos esos temas y había mucha información y la dejé en un disco, pero un poco por los compañeros, ¿sabes? Y el de Ramón de Ramón, desde ahí hasta ahora que han pasado casi otros 20 años, pues ha pasado igual, ¿sabes? porque yo te tengo mucha información aún de que yo la tengo para ahí, guardada, muchas ideas, ¿no? Y las vas puliendo y las vas haciendo un poquitito mejor y que tú crees que están y las juntas y grabas, o sea, que no es la carrera de decir, yo voy a grabar porque soy guitarrista solista y yo tengo que... No, no, no. ¿Me entiendes? No hay pretensión. Como ahora, ahora no, ahora un niño que no... Ni ha pasado por los tablaos, ni ha pasado por las compañías, ni ha pasado en el hecho de... Y de momento hacen conciertos, interpretando a lo mejor, ¿no? Que yo lo veo bien, ¿no? Pero luego se nota a la hora de crear un tema. Los que no hayan vivido eso, como yo digo, la universidad de ser flamenco es un tablao y estarte 4, 5, 6 años en un tablao forjándote allí, ¿sabes? Y luego, pues, las compañías, viajar, eso hace... Porque vas tocando a un cantador, ¿sabes? Cómo es una escobilla, cómo es con los bailadores, con... A la hora de tú crear, luego música flamenca, me refiero, ¿vale? Porque estamos hablando de cómo construir un guitarrista, pero luego ya no estoy hablando de lo que es el flamenco en sí, ¿sabes? Porque eso es otra charla. Ramón, hablando de viajes, tú estuviste, tuviste el privilegio enorme, increíble, de estar en aquel homenaje que se le hizo al maestro Sabicas en Nueva York, en el año... Pues sí. Fue en el 89, 90, poquito antes de morir. Sí. Cuéntame, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué recuerdas de aquello? Pues es como una suerte porque iba con el Jerónimo. El Jerónimo en ese momento pues era el niño, el niño prodigio, que siempre ha sido un fenómeno desde chiquitillo. Entonces yo tuve la suerte que su padre me dijo vente, acompáñalo y tal, vente con él, porque yo también le había iniciado un poco a él y le había puesto los ejercicios al principio y tal, como somos todos del barrio. Claro. Su padre me dijo, me dijo, mira a ver con el niño y tal, entonces yo le aportaba lo que yo podía. Entonces, cuando le llamaron a él porque se suponía que hacían una cosa muy bonita porque eran como los tres emblemas del momento, ¿no? Sabicas que aún estaba ahí que ha sido el el que ha iniciado todo esto, es el primer concertista flamenco de guitarra flamenca de la historia. Es Agustín Castellón Campos Sabica, el primer concertista de guitarra flamenca ha sido él. Entonces llamaron a Paco también que era, pues imagínate, en ese momento es Paco, es el emblema, el monstruo también, pero estaba también ya Sabica, o sea, y llamaron al niño también, los juntaron los tres en el homenaje, para mí eso es, iba también pues el Enrique, Montollita, ¿sabes? Tocándole y una maravilla, yo gocé, vamos, el hecho de estar allí con esos dos genios, ¿sabes? Para mí fue una maravilla. Entiendo que allí se respiraba ambiente de devoción, ¿no? Entiendo que Jerónimo estaría alucinando con los dos maestros, Paco alucinando con Sabicas, sería un poco, pues eso, como estar en una nube, ¿no? Sí, en la rueda de prensa que se hizo allí en la entrevista, pues le preguntaban a Paco por Sabicas, imagínate, Paco lo agradecido que estaba y como hablaba, me parece que hay entrevistas de esos que están ahí hablando de él, pues imagínate, pues le echaba gloria bendita en la boca. Además, cuando fuimos allí al aeropuerto, vino un gitano con una limusina a buscarnos al aeropuerto, entonces el hecho de que subimos en una limusina con un ricomorente, Montillita, Sabica, Paco, Jero, yo, yo era, ¿esto es verdad? ¿Cómo? ¿Sabes? Para mí fue un sueño. Y bueno, pues allí había muchas anécdotas que os puedo contar a la hora de de cómo tocó el tío Sabica, de las cosas que decía Paco, hay que ver, no sé qué, qué hombre, qué esto, en fin, muchas cosas, ¿no? Fueron cuatro o cinco días que fue una maravilla, inolvidable, para cualquier guitarista, no solamente para mí, para cualquier guitarista, estar con los dos monstruos, es una de las cosas que yo me llevo, ¿no? que he tenido la satisfacción y de haber estado ahí. Ya yendo a tu disco de Sembrando Inquietudes, ¿ese disco, ¿cuánto tipo te tardaste en grabarlo? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Le diste muchas vueltas a la grabación? ¿Lo hiciste bastante tiempo? ¿Cómo recuerdas a ti? No, yo en el hecho de, a la hora de ejecutar los dos discos que yo he hecho, tanto Sembrando Inquietudes como el de Ramón de Ramón, a mí no me ha importado mucho a la hora de grabarlos, porque yo los puedo hacer muchísimo mejor. ¿Sabes? Pero, y no me tardaron mucho, lo que es mi guitarra grabada fueron muy rápidas, porque, como te digo, o sea, yo, ahora mismo, yo me pongo a hacerlos y seguramente que los toco mucho mejor, de manos y de todo eso los puedo mejorar, mejor de técnica, de sonido, los puedo mejorar, pero a mí no me ha dado eso un poco igual, ¿sabes? Porque yo con la tecnología la verdad que no me llevo muy bien, pero sí el mensaje, el mensaje, el mensaje yo creo que entre los dos discos sí que se crea una pequeñita forma de tocar la guitarra. Yo creo que es como una vertiente de la guitarra que se queda ahí, entre los dos discos, una nueva forma de tocar la guitarra. Eso sí es complicado, eso sí es difícil de hacer. Eso depende de de que seas auténtico, ¿sabes? Contigo, ¿no? Y a la hora de dejar ciertas falsetas y ciertos temas, de qué forma están hechos, eso es más complicado hacerlo. No sé si si me sigues lo que quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Y hay algún estilo en el que tú te sientas más a gusto? Por ejemplo, a mí la rondeña del primer disco me parece brutal. La rondeña. Es como una falseta muy larga, sí. Exacto. Es como una falseta muy larga. No sé si tú te sientes más a gusto con el compás, en los toques libres, no sé, no sé, ¿en cuál es tu terreno que tú dices? Porque a lo mejor lo que pensamos los de fuera es una cosa y lo que tú dices es lo que tú piensas es lo otro. Hablando de mí, siempre, como yo he acompañado al baile siempre, la gente se ha apoyado y siempre han mencionado o yo tengo rumores de la gente de que yo rítmicamente ando bien o se han sentido bien cuando yo he ido a acompañar a los bailadores. ¿no? Los percusionistas... Muchísima fuerza también. Los percusionistas también me tienen mucho en cuenta en ese sentido. Los bailadores, creo que jóvenes siempre en... Como en Ramones, como... O sea, que yo les he notado como que ellos se sienten, ¿sabes? Cuando yo iba, como que se sienten mucho más seguros cuando yo iba tocando a la hora de bailar, ¿sabes? Entonces, eso sí que me ha demostrado a mí que rítmicamente, ¿sabes? Yo creo que he hecho algo. ¿Sabes? He hecho algo. Algo... He aportado algo, yo creo, al ritmo. Oye, jo, qué pena porque yo ahora no puedo ver la lista de los temas del disco. Cuéntanos algo del de ahora, del de Ramón de Ramón. ¿Cuántos temas tiene? ¿Qué tiene? El de Ramón, de Ramón... He querido hacer... Porque como no había tocado, por ejemplo, una sigirilla en el primer disco, pues he hecho una sigirilla. No había tocado Alegría, he hecho una alegría. No había tocado Porrumba, pues he hecho una rumba. Entonces, una minera también he hecho, que tampoco la había hecho, también la he hecho. Exacto. Sí he hecho un adayo, sí he hecho otro adayo que en el primero sí que lo hice. En el primero también hice lo de Ande Yo Caliente. Sí. Y aquí he hecho Nunca es Tarde. Que es un adayo también. Luego he hecho una bulería que se le he hecho al maestro, a Paco. Y luego he hecho otra bulería chiquitita que se le he hecho a la persona más influente que ha habido en la unidad, a Jesús. A Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, efectivamente. Cuéntame, eso es una parte... Dime. He intentado hacer, ampliar un poco el repertorio de tocar para que sea mi guitarra más amplia, ¿sabes? A lo mejor ahora si grabo el tercer disco que tengo muchas cosas para hacer, pues intentaré hacer también tocar por Soleá que no tocan los dos discos, o tocar por Farruka, o tocar por Tanguillo, sino aportar otros palos que me faltan que yo no es... ¿Para qué? Para... Porque un un guitarista cuanto más amplio sea si toques por más palos, pues mucho más conocimiento tienes y mucho más más agrandas tu fórmula, ¿no? Claro, exactamente. Ramón, hay un apartado que me parece muy importante y que casi nadie trata en las entrevistas, pero que a mí me gustaría que me hablase. Si es la importancia de la religión en vosotros, en Caño Roto, en los gitanos, en... ¿en qué medida os ayuda? Porque a lo mejor la gente no... Yo creo que es importante para entenderos como guitarristas, para entender vuestro mundo, para entender vuestro modo de entender la vida. ¿Sabes qué pasa? El conocer a la verdad, conocer al Señor, la verdad, yo creo que te pone un poco los pies en el suelo y porque es una lucha contigo mismo, ¿sabes? En un artista también los egos a veces son malos, el narcisismo, ¿sabes? El yo, ¿sabes? Y la fe, la fe en Jesús, pues te... como que te controla, es un regulador, ¿sabes? De que te para y te pone los pies en el suelo y te dicen, bueno, tranquilo, ¿sabes? No... Claro, tranquilo que estamos aquí de paso, exactamente. Sí, y a la vez que tú vas dejando algo musicalmente, porque lo primero es el Señor, ¿sabes? Lo primero es perseguir a la verdad, ¿sabes? La verdad de lo que somos y de cómo es la vida, porque en este mundillo del artisteo hay muchas cosas muy raras, ¿sabes? Tienes que ser un... Sí, que tienes que ser un... Hay una cosa que yo no entiendo que se pueda tocar riendo o cantar riendo, yo no entiendo eso, ¿sabes? El flamenco es más serio, ¿sabes? ¿Cómo te vas a poner a tocar la guitarra riéndote o cantar riéndote? Es que hay muchos artistas así, entonces, ¿qué quieres? ¿Ser simpático para que alivine a la gente o como estás falseando, ¿sabes lo que te digo? Y es que no quiero... Vamos, que le siente mal a nadie, pero el flamenco es más serio, entonces nosotros, el hecho de conocer la verdad, vamos a ver, yo cuando voy a tocar la guitarra me muero de miedo, yo lo paso fatal, yo paso... Vamos a ver, es que cada vez lo paso peor, y además ahora con los años, porque antes era más atrevido, pero ahora con los años sufro mucho, porque yo cada vez... Intento tocar de verdad, intento transmitir de verdad, intento hacer las falsetas diferentes, aunque sea la misma falseta, pero de expresión diferente cada vez que toco, porque me muero de miedo. Entonces, es más serio todo, entonces yo creo que se guarda un poco eso, esa relación con la verdad y con nuestras fes, ¿sabes? Nosotros cuando íbamos a tocar le presentábamos en el camerino al señor el trabajo, el señor dice, nos ayúdanos a poder agradar a ese tío que ha pagado la entrada y a que se lleve algo de mí, porque el don que nos ha dado el señor es tocar, ¿no? A otro le da otro don, a nosotros nos da el don de la música, entonces tenemos que estar agradecidos con ese don que tenemos y ponerlo a disposición de la gente, ¿sabes? Pero sin falseos y sin creerte aquí que somos todos vivos, ¿sabes? Porque como decía Paco, es ridículo. A Paco le llama al maestro y dice, yo no soy ningún maestro, yo todavía conozco mis límites. O sea, él conocía sus limitaciones y decía, un maestro lo sabe todo, yo no lo sé, yo estoy aprendiendo todavía. Mira quién era. Ya ves, exactamente. Es que es un poco, y decía que es un poco hasta ridículo. O sea, creer que tú te lo sabes y que eres, es como ridículo. O sea, seguimos aprendiendo siempre y cada vez te das cuenta que tienes que aprender más. Exactamente. Muy interesante. La humanidad, dime, dime. Que muy interesante, Ramón, que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Me parece que incluso muy necesario lo que estás diciendo. O sea, me parece una enseñanza. Claro. El flamenco es serio, ¿sabes? Y no vale todo en el flamenco, ¿sabes? No vale todo. Hoy día se está disfirtuando mucho porque ahora llevamos llevamos diez años sin Paco, me parece, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, exactamente. Diez años y medio. Entonces, es un poco un barco como sin timón, ¿sabes? Hay unos cuantos de salvavidas en el barco, ¿sabes? Pero son salvavidas que te salvan la vida, ¿no? Como que salvan al flamenco, unos cuantos. Pero el barco está sin timón, el timón era él y él nos dirigía un poco, ¿sabes? Y entonces, es delicado, ¿no? Cómo está esto ahora. Ahora necesita discos y se necesita gente con peso y gente que pueda parar un poco las mentes disparadas que hay de los jóvenes y de los atrevimientos porque no vale todo en el flamenco. Con el rollo de vender y de la tecnología, esto que va al mundo tan rápido, tantos videoclips, tanta información, todo por tener muchas descargas y por tener que te pierdes un poco de las bases y de las líneas rojas que no se pueden pasar para que el flamenco siga siendo lo más flamenco posible, ¿sabes? Sí, sí. Y sin pasar líneas rojas, como dirían los políticos, ¿sabes? No se pueden pasar. Para mantener el flamenco de verdad bueno, ¿sabes? Entonces, no vale todo. Como última parte de la entrevista vamos a hablar del día a día de Ramón Jiménez, que es, por ejemplo, los guitarristas siempre yo pregunto ¿qué guitarras tenéis? ¿Cuáles son las guitarras con las que más os manejáis? No te preocupes si me dices una marca u otra porque aquí no me patrocina nadie, o sea que tú tranquilo. ¿Cuáles has tenido? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ha pasado? ¿Con qué guitarras son tus herramientas de trabajo? Yo he utilizado casi siempre guitarras blancas porque como hemos tocado al baile, ¿sabes? Yo ya, yo, yo via mucho más la guitarra blanca de Ciprés, ¿sabes? al principio usaba una de gravina de esteso y me la compré allí cuando tenía yo 16 años. Me la iba comprando ahí un poquito a poquito, iba llevando yo mi dinerito allí hasta que me la compré. Me costó 85.000 pesetas. Bueno, ¿qué haces? Muy bueno. Y hace muchísimo. Y usaba blanca porque era más para bailar y para los tablaos y para, ¿sabes? Blanca. Siempre una guitarra negra hemos visto que es más de concierto, ¿sabes? Porque es más honda, más amplia a la hora de tocar por Taranta o por Ondeña. Esa profundidad que da una guitarra negra. Entonces, según pa' qué palo, ¿no? Entonces, yo ahora, después ya he usado guitarras de José Romero. ¿Sabes? Cuando era el toque de Jorge Ramírez, los íbamos allí un amigo mío y yo y él nos daba a probar guitarras. ¿Qué te parece esta? ¿Qué tal? ¿Cuál? Y empezamos a coger guitarras de José Romero y cogí muchas blancas y muchas negras. Yo le compré como 14 o 15 guitarras a José. Fíjate. Y al final mi niño dijo, pues yo, digo, ¿qué guitarra quieres? ¿Una blanca o negra? No sé qué. Y al final dijo, hicimos una blanca y negra que es con la que he grabado el disco de Ramón de Ramón, una de José Romero blanca y negra. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo, qué madera lleva entonces una blanca y negra? Lleva, a ver si la tengo por aquí. ¿Me puedo? ¿Se ha salido un momento? Sí, claro que sí, por supuesto. Mira, fíjate. Mira la guitarra. ¿No ves? Lleva Ciprés y Palosanto. Ciprés y Palosanto atrás. Los halos es de Palosanto también. Pero la tapa armónica, mira. ¡Ostras, chaval! ¡Cómo mola! Esta de pino y esta de cedro. Entonces, José ha creado una compensación ¿sabes? De profundidad Especial. ¿Sabes? Entonces, yo tengo esta guitarra de José que es de mi hijo. Entonces, esta digamos que te sirve un poco para todo. Digamos que te compensa tanto para tocar solo como para tocar... Juntas, juntas. Pero yo tengo otra guitarra blanca de José Romero y tengo otra de Hank Huken una que nos regaló el americano. En fin, tengo como cuatro o cinco guitarras que yo creo que es suficiente eso de tener... He podido tener muchísimas pero bueno, las vas vendiendo o las vas cambiando. Pero creo que si no podemos con una ¿cómo vas a tener 40 o 50 guitarras? Como hay muchos guitarristas que tienen. Exactamente. Yo con Paco me decía con un par de ellas que tengas o tres para sustituir otra y él que tenía como 60 pero usaba cuatro o tres o cuatro guitarras como mucho. Claro. Y de cuerdas le pones tensión alta media ¿qué le pones? Yo es que he tenido la pulsación siempre fuerte ¿sabes? y necesito una guitarra alta alta del puente y durilla porque con los nervios siempre a la hora de tocar siempre se me hacían blandas y la subo del puente y le pongo una tensión intermedia para que me aguante ¿sabes? O sea, las tienes más bien altitas qué fuerte ¿y te resulta eso cómodo? Sí, a mí me gusta a mí me gusta por los nervios y por la pulsación que tengo yo ¿sabes? ¿Qué interesante? Claro, le doy muy fuerte que eso es un error que tengo yo porque hay que pulsar despacito para que suene bien y es un error mío o sea, con los nervios le doy muy fuerte y entonces necesito una guitarra más dura y la tensión Y ya la última ¿las uñas cuáles? ¿te llevas uñas naturales o qué uñas llevas? ¿o le pones cosas? No, no, natural la uña es natural y corta y natural Cuanto más estudias limas más Entonces natural un poquitín de refuerzo a lo mejor con un pincelito así de estos para ¿sabes? para el brillo simplemente Sí, sí, sí Pero un día cortita y natural Si estudias es como mejor suena La de plástico y eso cuando se están en los tablaos y rejean mucho pues a lo mejor en el pulgar siempre cuando vamos a tocar en el pulgar a lo mejor si una uña puestita detrás porque usamos con super blue se pone dura en el bajo hasta ahí pero las otras otras no para intentar que suene mejor con más calidad Maestro pues no te quito más tiempo si es que es un placer aprender y bueno como primero acerca a mi tono ha estado mal hemos estado echando un buen rato hablando de guitarra y Bueno he estado freandome No, no no te has enrollado nada y además te damos la enhorabuena porque parir un disco no se hace todos los días y hoy hemos dado en el clavo hoy hemos llegado el día del alumbramiento así que estamos de enhorabuena Maestro Ramón Jiménez muchísimas gracias Pues nada a vosotros yo he encantado de contaros como te he dicho he estado he estado cortándome un poco porque sabes me freno según la pregunta que tú hagas otra vez cuando estemos pues así os diré porque hay veces que que la gente necesita el oyente y los flamencos ahora necesitan un poco de escuchar la verdad sabes de lo que pasa bueno pues nos quedamos con ello un abrazo igualmente un abrazo para todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo